¡Suscríbete al canal! Vamos a vestirnos bien, que aquí me había bugueado Tuve que vestirme así Porque si no me veía desnudo Bueno, ahí ya me veo Como todo un macho alfa, pelo tocino Vamos a sacar una mascota X Como que ahorita vamos a hacer una mascota neón ¡Ostras! ¡Uf! Me había asustado, no las había visto No las veía, las abejas rey ¿Están crecidas? ¡Sí! Vale, vamos con Antona Ahí está Yuli Roblox Espero haberlo dicho bien Vale, que ya está en la cueva neón ¡Wow! A ver, mandé Vamos a avisar a Liz Que ya haga una teletransportación Permítanme que Como que todo el mundo se quedó quieto, ¿no? A ver ¡Ostras! ¡Ostras! Esto A ver A ver Ahorita les digo Esto está mal, ¿eh? Estoy conectado con el Wi-Fi Y ahí me va Pero con un retraso Peor que el que tienen los estafadores en la cabeza al estafar O sea, voy muy retrasado Vale, lo entiendo bien Vale Vamos a mandar letra D Que ya fue mucho Mucho silencio Creo que esta es Liz Sí, es Liz Vale, le suspendieron la cuenta a Antona P Por andar amenazando a la otra tarada Que me quitó mi rata de oro Y bueno Vamos a mandar letra D Venga No sé por qué abrí esto Ahí está Aceptamos Y ahora vamos a poner A King Aquí ¡Ostras! ¡Oli! ¡Ah! ¡Oli! Pues YouTube Creo que dijo algo así No No estoy en mis cinco sentidos Este Esto es una plástima Porque yo Dije Quería cambiar estas abejas Ya que Tenemos Con pociones Como con Las cuatro Tienen pociones Y nada más Ocupamos dos No Bájese al chorizo ¡Vale! Y ¡Bájese! ¡Bájese! Y las quería cambiar Porque si alguien tenía una abeja Crecida Rey Así Sin poción Si iba a tener Una con poción Bájese ¡Bájese! Bájese al chorizo Señorita Que ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿No? No Se fue Esconder Vale Ahí le damos Y Vámonos a lo oscurito Que hay que Verlo Bueno Acá andan tonas Se dio toda la vuelta Es una crack Ya se sabe Para dónde íbamos Y Ya la vimos Vale Tiene color miel Tiene Un Maldito Color Miel Muy bonito Y bueno Ahí un droguito Para Ali La señorita Esa güera Ojos Claros Jeje Vamos a verla Creo que es una abeja FNR Si Aquí está Se ve Súper Súper Cool Y vamos a ver Si esta cochinada No me saca Porque miren El retraso Que tiene Cuando me la prestará Es broma No No presto cosas Ya Ya no vuelvo Jamás a prestar Cosas Por el video Pasado Este video Seguramente Lo voy a estar subiendo Muy 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 rápido Despuesito Del otro Así que hagámosle El trade A ver No me dejó montar La chorizo Con huevo Vamos a picarle El 3 Creo que era el 3 El montar Si Creo que era el 3 Si la estoy montando Suscríbanse a mi canal De youtube Cierto Ahorita les voy a dejar En la descripción El link Del canal De Liz Y el canal De Antona P Vale No hay que quedarnos Atrás Vamos a montar No es Luli Es Yuli Roblox Ya sabía que era Yuli Si dije Yuli No Bueno no me acuerdo Un saludito a Antona P Un saludito a Como te llamabas Un saludito a Ali Y un saludito a Liz Que pues Liz Es de las mejores Sinceramente Les recomiendo Que sean su amiga Es muy muy buena persona Y merece todo el apoyo Del mundo La verdad Entonces Yo digo que va a ser Todo del video Y vamonos A contestar Las preguntas Que me habían hecho Cracks Entonces Ahorita Los vemos Adiós Bien Continuando Con las preguntas Continuando Con esta serie De pregunta Y respuesta Está Las preguntas De Te gustaría Tirarte en paracaídas Claro que si Sentiría que me haría pipí Encima Pero me encantaría Tirarme en paracaídas Has salido de México No has salido Ni de Bueno no Si he salido de mi país Pero no No he salido de No de mi país Baboso He salido de mi estado Pero no de mi país Así que no No he salido de México ¿Cuál es mi raza De perro favorita? Mi raza de perro favorita Es el Rottweiler Ha sido el Rottweiler Desde que tengo memoria Hasta ahorita ¿Vale? Preguntas de Liz ¿Cuál es tu favorito? Adopt Me O Jailbreak Harías un 24 horas Jugando Adopt Me Claro que si Brother Este Bueno Brothercita Porque es Liz Entonces Dice Abby ¿Por qué Cochinada? Y vamos a darle un poquito Más para abajo No se va a cortar Bueno ahorita Vamos a hacer un cortecito Y volvemos ¿Vale? Bueno brothers ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ahorita estamos aquí Ya de nuevo Esta vez vamos a hacer Pues básicamente El test Que me pusieron ustedes Vamos a contestar Las preguntas Es más Vamos a callar Esa canción Que ya me tiene bien harto La tengo 24-7 En mi casa Brother Entonces Sin más que decir Vámonos Con las primeras preguntas Que es ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito Es el negro ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer Pollo Atún Y así Menos Eh Saludable Hamburguesas Las hamburguesas Son mi comida favorita Ahora vamos Con otra respuesta A otras preguntas Del ninja Del Kevin Bad Bunny Ese brother ¿Eres gay? No No soy gay Brother Yo siempre me río Diciéndoles a todos Que son gays Yo no soy gay ¿Regresarías a jugar Free Fire? Eh Tal vez Puede ser Ya no soy tan pro Eso sí estoy seguro Porque Me he jugado En un buen rato Eres un macho alfa Pecho peludo Sí Claro que sí Bueno No tengo pecho peludo De hecho Si pudieran ver Este pues Les enseñaría mi pecho Pero pues Está muy Está marcadito Entonces pues Supongo que no Porque luego se me alborotan Entonces ¿Te acuerdas del SWAT? Claro que sí Ahorita empecé El video De la mascota neón Con el traje Del SWAT Justamente ¿Has tenido fantasías Con alguien? Sí contigo Bebé X de X de Saludos Mis preguntas son Sigue John Yonesi Así que dice Mis preguntas son ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 Acabados de cumplir Hace un mes casi ¿En qué parte de México Vives? ¿En mi casa bro? Jaja Saludos Vivo Nuevo León ¿Vale? ¿Cómo se llama tu novia? Mi novia tiene el nombre Más bonito que hayan visto Se llama Alejandra Que hayan escuchado Las preguntas de Liz Alemán Son ¿Qué te motivó a hacer videos? Mi primo Mi primo Carlos Elías De hecho Empezó con esa tontería Para mí era una tontería Y bueno Aquí me tienen haciendo Esa tontería Todo el día Todos los días ¿Recuerdas tu primer video Y de qué trató? Claro que sí Lo recuerdo Mi primer video fue de Star Wars Battlefront Y se trató De una prueba de video Quería ver si mi Reproductor de video Grababa bien Y sí Grababa de perlas ¿Cuál es tu juego favorito En Roblox? Mi juego favorito En Roblox Está Es Jailbreak O Adopt Me Uno de esos dos ¿Vale? A ver Permítanme Bueno Ahí puse al mono Hacer algo de ejercicio En lo que me daba Un traguito de agua ¿Vale? Entonces Sigamos con las últimas Preguntas que me hicieron Las últimas preguntas son ¿Qué te animó a ser youtuber? Bueno Ya les dije Básicamente Es la atención que recibí Y que sigo recibiendo Y el tipo de personas Con las que me he topado Que son La verdad Super cool La mayoría No como las del video pasado Es así Son muy 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 Malas personas Caen mal Y pues Básicamente eso ¿Vale? Ahora las preguntas De Sandy Sandy A gamer Estoy seguro que eres tú Brother ¿Hacemos un video juntos? Claro que sí Tú dices ¿Cuándo? Yo pongo hora No Sí brother Tú dime cuándo Y pues me pongo a grabar A ver Porque contigo No Tú Haces gracioso Cualquier estupidez En jailbreak ¿Seguirás haciendo videos? Claro que sí Voy a seguir haciendo videos Hasta que ya no tenga Nada de tensión Vale Ahí está mi hermano Gritando Como siempre ¿Te gusta jailbreak? Me encanta Y hola bro Bueno básicamente Estas fueron las preguntas Que ustedes me han hecho a mí Entonces eso ha sido todo del video Si quieren que responda más preguntas Por favor Síganme haciendo más preguntas No importa de que sean Ustedes Háganlas Y Bye Ya sería todo Sigan haciendo todas las preguntas Que quieran ¡Aaah! Es Jazz Me asustó Santo Dios Bueno Eso ha sido todo Un saludito para Jasmine Que se acaba de meter aquí al juego Y vino a mi casa A raptarme Así que bueno Los veo Adiós Chau 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 Chau